Después de las elecciones en el Club Deportivo El Nacional parece que hay una luz de esperanza al final del túnel Y es que el Club Deportivo El Nacional desde el día de ayer empezó a moverse en el mercado de transferencias y estaría próximo a cerrar tres bombazos y dos jugadores que pueden darle quizás un volumen de nómina bastante interesante a Ever Hugo Almeida Por ahora no han sido confirmados estos cinco nombres de manera oficial a través de las redes sociales del Club Deportivo El Nacional Lo cierto es que algunos están muy cerca de firmar y en otros faltarían ciertos detalles Pero parece que Nacional en el cierre del mercado de transferencias elevará nítidamente el nivel de su nómina Y hoy hablamos de estos cinco nombres que pueden sumarse a Nacional en las próximas horas Como siempre, si te gusta el video, deja un me gusta, comenta, comparte, suscríbete, activa campanita de notificaciones ¡Arrancamos! Vamos ahora con la lista Voy a arrancar por el fichaje que me parece menos prometedor hasta el que yo creo terminará siendo la figura del mercado Arranco con Brian Cabezas 26 años para este futbolista ecuatoriano Que tiene una buena trayectoria En base a esto creo que puede llegar a ser un fichaje importante Pasó por Independiente, Atalanta, Panatein Alcos, Fluminense En el club Sport MLEC su última experiencia en el marco de Liga Pro Después un paso por el fútbol de Turquía bastante discreto Incluso acá tuvo una lesión importante Está sin equipo básicamente desde el 2022 Asimismo hay que decir que Brian Cabezas tuvo un buen pasado en cuanto a selecciones formativas Lastimosamente, un tema de irregularidad Algunas lesiones no le permitieron ser el futbolista que parecía ser Una vez que dejó Independiente del Valle Veremos si Everhugo puede recuperar por lo menos a este futbolista un 50% Y ya puede ser un fichaje importante para los militares Vamos ahora con el segundo futbolista de esta lista Brian Rivera 27 años para este futbolista nacido en Quininde Actualmente cotizado en 400 mil euros La trayectoria de Brian es buena Formado en Independiente del Valle Además de la Academia Alfaro Moreno Pasa a Barcelona donde lastimosamente no le va nada bien Después al City Y la última campaña la jugó en el Deportivo Cuenca Que por eso este fichaje me parece puede ser mejor que el de Brian Cabezas Porque no es un tipo que viene sin ritmo Viene acumulando en realidad muchos partidos en el conjunto morlaco Fue llamativo incluso que no lo hayan renovado Y es por eso que pienso Este fichaje puede llegar a adaptarse mucho más rápido A la dinámica del club deportivo El Nacional Un lateral dentro de todo cumplidor No será una gran estrella Pero me parece que Nacional con él mejora la banda izquierda Vamos ahora con los nombres Que al menos en la previa A mi me parecen Terminan siendo los más interesantes Y que le pueden dar un salto de calidad importante a Nacional Partiendo desde el medio campo Luis Arce 30 años para este futbolista Nacido en Quito Actualmente cotizado en 200 mil euros La trayectoria de Luis es bastante importante Hay que recalcar también que en el 2020 Ya pasó por el club deportivo El Nacional Estuvo en Espolis En Ute Sociedad Deportiva Aucas La Romping Nacional entre 19 y 20 Pasa a formar parte de Liga Deportiva Universitaria No recibe demasiadas oportunidades Después se va al Cuenca y al Macará Acá termina siendo figura y referente de cada uno de estos equipos Es fichado por Barcelona Lastimosamente se rompe la rodilla A partir de ahí Evidentemente su nivel vino bajando No alcanzó a recuperarse al 100% Tanto es así que prácticamente no juega nada en el 2024 Pero a mí me parece que por su edad es un futbolista Que lo puede recuperar tranquilamente Sumas buen pase Remate larga y media distancia Y es un tipo además líder Que puede pesar muchísimo en el camerino Aparte justo en esa parte del campo En el medio centro Evidentemente a Nacional le faltaba un par de nombres Así que la llegada de Luis Arce Me parece fundamental para elevar el nivel De la nómina de Ever Hugo Almeida Vamos con el penúltimo nombre de esta lista Uno de los jugadores seguramente más queridos Por la hinchada del club deportivo El Nacional Jonathan Borja Ecuatoriano de 29 años Actualmente cotizado en 300.000 euros Futbolista con una trayectoria en realidad Larga e importante Evidentemente toma un repunte en los últimos años Estuvo en Quito, en Católica, América, Quevedo En el club deportivo El Nacional Es donde explota Sobre todo de la mano de Eduardo y Lolo Favaro Y junto a Manuelda Que quizás es uno de los factores Por los que más puede ilusionar La posibilidad del retorno de Jonathan Borja Después sale campeón con Liga Deportiva Universitaria Se va al Cruz Azul Always Ready Y la última parte del 2023 La jugó con la camiseta de El Mushuk Runa Futbolista que en el medio campo Hablando estrictamente de labores ofensivas Puede ser diferencial en Nacional Es más, casi casi que no encuentre un jugador Del mismo nivel en la nómina actual Así que puede ser un salto de calidad importante Entiendo que este fichaje está bastante avanzado Y que tranquilamente podría ser el primero En anunciarse en las próximas horas El retorno del rebelde del fútbol Está prácticamente a la vuelta de la esquina Y vamos con el último nombre El que al menos para mí es el de mayor jerarquía Que puede fichar el Club Deportivo del Nacional En esta parte del mercado de transferencias 34 años para Fidel Martínez Jugador nacido en Shushufindi Y actualmente cotizado en 250 mil euros La trayectoria de Fidel Martínez La verdad que es indiscutible Estuvo mucho tiempo en equipos de segunda categoría Explota en el Deportivo Quito La rompe, a partir de ahí solo fue en ascenso su carrera Estuvo en Tijuana, Leones Negros Pumas de la UNAM Atlas, Peñarol Barcelona Sporting Club Donde también le va bastante bien en su primer paso Se fue al fútbol de China Nuevamente en Tijuana Querétaro Retorna a Barcelona en el 2022 Es cierto que el último año no le fue muy bien De todas formas Por jerarquía, por experiencia Me parece que el Nacional puede aportar muchísimo No olvidemos además que es un tipo que tuvo un proceso largo a nivel selección Jugando 36 partidos y registrando 8 anotaciones Me parece que es el fichaje de mayor jerarquía Y me lo imagino ya junto a Palacios Junto a Jonathan Borja Luis Arce Me parece que eleva nítidamente el nivel de la nómina de Ever Hugo Almeida Así que Fidel Martínez Ojo, que también estaría muy cerca de ponerse la camiseta del Club Deportivo Nacional Un salto de calidad enorme para los militares De esta manera estamos llegando prácticamente a la parte final de este video Evidentemente para que un par de nombres se puedan llegar a concretar Deberán darse finiquitos Principalmente en el caso de Fidel Martínez y de Arce Que tienen todavía vínculo con Barcelona Del resto podrían ser incorporaciones prácticamente en calidad de libre Ojo que Nacional está manejando estas alternativas Y no sería nada raro que los empiecen a anunciar Hinchas del equipo militar Me gustaría leerlos en los comentarios ¿Qué fichaje es el que les gusta más? ¿Cuál los deja preocupado? ¿Y qué nombre creen que todavía podrían alcanzar en el mercado de transferencias? Que ojo, sigue abierto hasta finales de marzo Cerramos el video con esto Gracias siempre y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!